Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, la noticia de este domingo ha empezado ya en redes Mi casa es la tuya de las campos, apenas un 9,8% de audiencia Un fracaso absoluto sin duda, frente a Quiere Ser Millonario de Antela 3 con un 11,6 Es decir, 1.200.000 de Bertín Osborne, que prácticamente es perder la mitad de la audiencia de la que había conseguido con Ana Obregón en ese primer programa de estreno de temporada Siempre pasa lo mismo con el programa de Bertín, es un programa muy volátil, solo funcionó realmente en los primeros años de televisión española y en la primera temporada de Telecinco Pero a partir de ahí, este programa ya tiene que haber sido cancelado ¿Qué pasa? Que Bertín fue muy listo, hizo un contrato muy sólido con muchos programas, con muchos años, precisamente porque sabía que un cambio de cadena a veces repercute en la audiencia Y ahora Telecinco tiene que asimilar ese contrato y emitir los programas que están pactados Pero este programa, ya os digo que seguramente estaremos ante las últimas ediciones y las campos, una vez más, un fracaso en lo que hacen Es que cualquier cosa que hagan ellas en el plane time, produce el rechazo del público de una manera mayoritaria Y además para ver lo mismo, para ver como dicen que en Mertesa Campos necesita trabajar, necesita una sección de 10 minutos Pero eso sí, cuando la tantean en Televisión Española en Antena 3, Telecinco la llaman para cualquier cosa, como lo del furgón ese que parece un papá móvil Y luego la dejan sin trabajar, o sea, son los propios de Telecinco los que no le dan trabajo O sea, le quitan el trabajo, mejor dicho, ¿no? Comentad, opinad, darle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao, chao ¡Gracias!